En medio de un ambiente matizado por el romanticismo, se realizó el tradicional concierto del Taller de Ópera de Sinaloa, titulado De Puro Corazón, bajo la dirección del maestro Carlos Serrano. Estamos presentando un programa especial por el Día del Amor y la Amistad. Este consiste en algunos boleros y algunas áreas de ópera y ensambles que hablan de temas del amor. La presentación estuvo integrada por 12 alumnos que demostraron con entrega y pasión sobre el escenario, sus conocimientos, técnicas y recursos aprendidos durante el taller. El Teatro Socorro Astol vibró magistralmente con las voces de tenores y sopranos, interpretando una hermosa colección de temas inspirados en el amor, la seducción y la desilusión. Es la oportunidad de crecimiento, cada vez que te subes a un escenario, te fortaleces como artista, aprendes cosas que no aprendes estudiando, encerrado en un cuarto. La combinación perfecta de escenografía, maquillaje, vestuario, iluminación y elementos escénicos hicieron de la noche una sublime demostración de arte, donde los sentimientos estuvieron a flor de piel. La fascinante selección de obras musicales de compositores como Mozart, Puccini y Christoph Gluck mantuvieron por casi una hora y media a un público estremecido y expectante, donde no faltó la interacción con las melodías en una noche enriquecida de música y actuación. Poder llegar a la gente, lograr que la gente sienta algo con esta música es una experiencia muy rica. El talento de estos artistas y la intensidad de sus bellas voces, que resultaron airosas entre aplausos y ovaciones, lograron sin duda entrar al corazón de los asistentes, quienes se mostraron conmovidos y emocionados. Bueno, los invitamos muy cordialmente a que asistan a estos eventos, son completamente familiares, abiertos para todo público, no tiene costo, la entrada es libre y gratuita. Con imágenes de Gamaliel Alarcón, reporta para las Noticias, Adriana González.